Ahora vamos con la nota cotidiana del Ministerio de Salud, que gracias infinitas a Dios, bendito sea Dios, alabado sea, gloria a Dios, nos informa que todas las pruebas COVID-19 realizadas a personas que lo ameritaban han sido negativas. Continuamos con los dos casos primarios importados y con sus contactos. El primer caso estable y cerrando la primera fase del periodo llamado crítico con estabilidad e indicadores normales, gracias a Dios. El segundo caso se ha mantenido sin empeorar, también gracias a Dios. Como sabemos, una persona muy delicada por situaciones previas de salud que incluyen el VIH-SIDA, pero, como decíamos, no ha empeorado y eso es lo que nos anima considerando, eso sí, su estado crítico. Continuamos atendiendo y monitoreando cercanamente, con respeto, con cariño, a las personas relacionadas con estos casos o que hayan ingresado en otros países con brotes fuertes que continúan todas las 14 siendo asintomáticos, sin mayores síntomas, queremos decir, sin signos de alerta. Y guardamos todas las medidas y ellos mismos guardan todas las medidas indicadas en seguimiento cercano por el NINSA con absoluto respeto a su privacidad, porque es un derecho que no podemos, no podemos violentar.